¡Suscríbete al canal! Os digo que muchas veces no les doy... Supongo que es por las prisas... ¡Hostia! El maldito huevo... Mira, los huevos sí que no me suelen dar... Y hoy me han dado... Vale... ¡Eh, eh, eh, eh! Vale... Los huevos se... Joder... En los huevos se puede disparar... Sigo con heridas en la boca... Vale... Y... Me cuesta... Decir según qué... Letras... Como por ejemplo la P... Una putada esto... A ver... Vamos a ver... Cuando salta lo mato... ¡Eh, eh! Vale, ya está... Aquí aparece otro... Bien... Pues no me han dado mucho... En comparación a... No sé si tengo la vida completa o no... Creo que sí... Pero no estoy seguro... Me suelen dar bastante... ¡Más! Joder, tu puta madre... Ahora... Me vendría bien un poco de vida... Vale... Aquí aparece Protoman... Pero no hay que luchar contra él... Venga, hasta luego... Vale... Y aquí no sé si hay una forma... No sé si se puede llegar hasta el final de esto... Pero... No, no, no... Vale... Me he acordado de... Me he acordado de esto tarde, tío... Espero llegar... Allá arriba... No... ¿Cómo puedo llegar ahí yo? Creo que ya no puedo... Bueno, cogeré por lo menos la... La cosa esta... Pero... Joder... Yo quiero eso... Yo quiero eso... No hay una especie de... Un veranal o Zelda o algo... Bueno... Una vida menos... ¿Cuántas tengo? De todas formas... Dos... Podría tener más... Aunque aquí me puede salir cualquier cosa... Y espero que... Una vida... Caiga... Una vidita... Una vidita... Una vidita, eh... No... No pido tanto tampoco... Es una... Una vida... Una vida... Espera... Voy a recargar... Primero mataré... Joder... Primero mataré a este... Y ahora voy a cargar el... El salto... Que no es que lo necesite... Pero yo que sé... Por si acaso... Snakeman lo necesito para el jefe... Así que mejor... No usarlo... Lo sacado sin querer... Joder... Me salen muy pocas cosas... Nada, eh... No me sale nada... Joder... Oye... Vale... Aquí sí que puede haber una vida o algo... Puta mierda... Lo más inútil... Que me podía salir... Va... Y me sale... Uy... ¿Por qué no me sale nada, tío? Mira... Está el típico bug... El típico bug... No me dejará... Vale... La he cogido... Hay un bug aquí... A veces me pasa y a veces no... No sé... No sé cómo hacer que pase o cómo no... Pero a veces... Como que rompes las cosas... Pero siguen estando ahí... Y no... Ya os digo... No sé cómo... No sé cómo se hace... Pero es guay... Porque tienes dos oportunidades... De que te aparezca algo... Con un solo... Una sola bola de estas... Así que... Es un bug que... No estaría nada mal saber aprovechar... ¡Joder! ¡Dispara! Vale... Por lo menos de vida voy completo... Pero me podría salir... Una vidita... Un casquito de Mega Man... Que no he cogido el de antes... Porque no me he acordado... Nada, hombre... Bueno... Aquí hay más... Pero... ¡Joder! ¡Nada! ¡Ah! Ahí está... Ahí está mi vida... Vale... Ahora otra... Otra por favor... Es que es tan aleatorio... Nada... 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 Y mucha vida... Que... Bueno... Tampoco tanta... Pero sí... Un poco de vida... Que tampoco es que sea la gran cosa... Vale... Aquí... Voy a usar al perro... Para saltar directamente arriba... Porque si no... Hay que hacer una cosa muy rara... Y no siempre me sale... Y estaría mucho rato aquí probándolo... Y... No hay ganas... De todas formas... Ahora voy a bajar... O sea que tendré que... Que hacerlo... Sí o sí... Bueno... Sí o sí no... Porque si me sale todo bien... Y me ha salido bien... Así que perfecto... Ya no hay que hacer... Esa cosa rara... Va... Una vidita... Una vidita... Nah... Lástima... Bueno... Pues nada... Vale... Aquí hay un señor... Que lanza... Un robot... Que lanza... Pingüinos... Y o puta... Que aquí también se puede farmear... Bastante guay... Pero no... No me convence... No me convence... No me convence demasiado... Porque... Yo que sé... Tío... Nada... Paso... ¡Wow! Pues para no convencerme... Valió la pena... Bueno... Vamos a derrotarlo ya... 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 De ya... Ahí está... Vale... Ahora tú vienes... Y te mato... No me das nada... Pues nada... Te jodes... Me jodo yo... Pero bueno... No sé por qué he dicho... Te jodes... Oh yeah... Oh yeah... ¡Hostia! Gracias... Vale... Pues nada mal, eh... Cinco vidas... Vale... Que creo que no había ningún secreto... Hay un poco de vida... Que voy a coger... Que no se diga... Y aquí creo que ya es... Checkpoint... Sí, aquí está el checkpoint... Si muero a partir de aquí... Aunque no debería morir... Porque si muero me quedo sin... Esto en concreto... El barco este... O lo que sea... Así que ahora un poco de concentración... Por favor... Porque aquí hay vidas que conseguir... Tanques de energía... Como por ejemplo... Este... Hay que coger esto... Porque si no... No llegas al final... Aquí siempre me suelen dar... Pero bueno... No pasa nada... Vale... Y aquí este también... Hay que cogerlo... Y continuar con esto... Si puede ser... Aunque se gaste del todo... Porque... Aquí hay otro tanque de energía... Vale... Perfecto... Ya está... Ya no aparecen más enemigos... Así que ya... Puedo ir aquí... ¡Perfecto! Pues ya tengo tanques de energía... Y todo... Lo guay que quería tener... Excepto... La primera vida... Pero bueno... A ver tú... Quiero matarte... Quiero matarte... Y me vas a matar tú antes a mí... Que yo a ti... Va... Ya está... Murió... Tengo dos tanques de energía... Aunque bueno... No voy a usar ninguno... En un principio me voy a suicidar... Pero no aquí... No te puedo dar... ¿Verdad? Desde aquí... No... No me ha dado... No puede ser... No puede ser... Si estaba a dos kilómetros... Bueno pues nada... Ahora tengo que hacer esto... Ahora tengo que hacer esto... Sin el... Barco... Porque principalmente... No... No hay barco... No hay energía suficiente... Así que esto será jodido... Pero bueno... Jodido... Porque... En un principio es fácil... Pero... Después te vienen estos enemigos... De mierda... Que todas las vidas que he cogido... Ya verás que se van a ir ahora... En un momento... Ay... Yo... Os juro que no sé cómo me ha matado ese... Porque estaba a un kilómetro de la... De lo que es el pixel... Enemigo... Pero... Bueno... No pasa nada... Es lo que hay... En realidad sí pasa... Pero bueno... No... Vale... No, 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 no... Joder... No sé si... Puedo hacer esto... No, no se puede... Joder... Ya estaba cerca del final... Coño... ¿Cuántas vidas me quedan? Dos... Tres... Bueno... No vamos mal... Pero tío... Madre mía... Con los putos bichos... Aquí esto es muy fácil con el barquito... Pero si no... Ya veis... Uy... Uy... Qué susto me metió... Me he caído justo en el único sitio... Donde te puedes caer... Vale... Voy a matar a este... No, 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 no... Uff... Lo suyo cuando viene un enemigo de estos es saltar... ¡No! ¡Bua! 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 Dios... Madre mía... Bueno, pues vale... Aquí... Cuidado con este... Porque por lo visto tiene la hitbox más grande del mundo... Nada, hombre... Vale, pues ahora... Aquí... Sí... Voy a... Voy a dejarme matar... Porque total... No tengo esperanzas de... De matarlo... Yo con esta vida no quiero usar un... Un tanque de energía... Y no quiero gastar... Snake... ¿Cómo se diga? Snake... El disparo de la serpiente... Que es el que me dieron... Y el que necesito... Así para... Para nada... Así que vamos a asignarlo... No recuerdo exactamente cómo se mata a este enemigo... Pero bueno... Voy a usar todos los tanques de energía que sea necesario... A ver... Vale... Al revés... Al revés... Si lo tiro al revés mejor... Vale... Me veo capaz... No, no, no... Tanque de energía... Tanque de energía... No quiero tener que repetir todo esto... Vale... ¿Me he quedado sin... Sin Snake? No... ¿Qué coño? Pero si puedo lanzar 40 a la vez... Venga a la mierda... ¡Es súper fácil! ¡Se le quita un montón con la serpiente! O sea... He usado el tanque de energía... En realidad para nada... Podría haberlo hecho fácilmente a la primera... Porque... En lugar de disparar... Uno... Después... Otro... Otro... No, no, no... Coño... Hubiese spameado el botón... Ahí a saco... Y lo hubiese matado... Pero yo que sé, tío... Me da miedo... A veces... El... Por ejemplo... El Magnet... El Magnet ese... El Magnet... No sé cómo se llama la pistola... Pero la del imán... Se gasta súper rápido... Y yo spameé el botón... Y se gastó enseguida... El arma de Magnet Man... Y tenía miedo de que la Snake Man pasara lo mismo... Y después no le pudiera dar... Porque... Joder... Pero es que le quita un montón... Y no se gasta tan rápido... Pero bueno... Es igual... No pasa nada... Hasta aquí el vídeo de hoy... Espero que os haya gustado... Nos vemos en el siguiente vídeo... Ya... Adiós...